Segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 20 Segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 20 Dice así la palabra de Dios Porque todas las promesas de Dios son en el sí Y en él, amén Amigos oyentes de la palabra de Dios Personas que están con nosotros Vecinos quizá de este lugar de las cruces Nosotros le damos gracias a Dios Por la oportunidad que nos permite como iglesia De reunirnos para poder predicar el Evangelio de Jesucristo Dice por dichosa señora, señorita, amigo que está con nosotros Hemos explicado en repetidas ocasiones Que estar sentado oyendo la palabra del Evangelio Eso hace a la persona Una persona bendecida Una persona dichosa Porque mucha gente como ustedes fueron invitados A una reunión como esta Alguna conferencia Se sentaron a oír la palabra Y como la Biblia no falla La Biblia dice que la palabra Es más que espada de dos filos Que penetra hasta partir el alma Es un arma de dos filos Que deja salvación Y deja condenación Que salva y condena La Biblia no falla cuando Un hombre de Dios dijo Al oír el estrépito de su voz Y el sonido que sale de su boca Mi corazón salta de su lugar Es el efecto de la palabra Muchas personas como ustedes Se sentaron a oír la palabra Sintieron el efecto de la palabra de Dios Sin embargo la vergüenza El que dirán El miedo La incredulidad Se apoderó De ellos De ellas Dejaron pasar A su oportunidad La reunión Se acabó Se terminó Se fueron para su casa Muchas de esas personas Ya no existen Muchas de ellas Ahora lamentan No haber aceptado A Jesús La noche O la tarde Como hoy Que Dios tocó A su corazón Ellas quisieran Ocupar su lugar Amigo Esas mujeres Que están Atormentadas Quisieran salir Y ocupar su lugar Porque están Conscientes Que en este momento Se está predicando Se está predicando El evangelio Ellos no lo dudan Dice por dichosa Quiero suplicarle Con todo mi corazón Y en el nombre Del Señor Jesús Su atención A este otro mensaje Haga lo posible Haga su mayor esfuerzo Para oír la palabra Trate por un momento De hacer a un lado Sus problemas Que la rodean Esos se van a quedar Cuando venga la muerte Pero el problema Pero el problema Más grande Que no se queda Con la muerte Es el pecado Que está en el alma Por eso suplicamos Su atención Porque el mensaje Es apremiante Para usted Porque su vida Su alma Especialmente Está en juego Su alma Está corriendo peligro Está en juego O se va al cielo O se va al infierno Pero haga su mayor esfuerzo De suplicar su atención Amigo Oiga lo que el apóstol Pablo Por el Espíritu Santo Escribió Porque todas las promesas De Dios Son en el sí Y en el amén Cuando Dios promete Él lo cumple Amigo Un hombre En la Biblia Llamado Balaam Dijo Que Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Hay hombres En el mundo Hay mujeres En el mundo Yo no sé Amigo Si usted sea Una de esas personas Víctimas De una promesa Que nunca le cumplieron Yo no sé Si por este lado Hay mujeres Que han vivido Esa amarga experiencia De que les hayan prometido Y nunca le cumplieron De que le hayan prometido Y nunca le pudieron cumplir Yo me quedaba pensando Por un momento Cuantos hombres Prometen amar A la mujer Amarla Y protegerla Pero después de unos Años de matrimonio La mujer resulta Con golpes Con moretones Que pasó Con la promesa Es que es un hombre La Biblia dice Que sea todo Todo hombre Mentiroso Sea Dios Veraz Y todo hombre Mentiroso Prometió amarme Dice el hombre Refiriéndose A una mujer Prometió amarme Pero me ha Me ha sido infiel Ese es el hombre Eso será La mujer Pero quiero mostrarle Amigo Señora Señorita En el tiempo Que me queda Mostrarle Por la palabra Que Dios Tiene promesas Y cuando Dios Promete Cuando Él Promete Él lo cumple Dice que Todas Las promesas De Dios Son en Él Sí Y en Él Amén Miremos la palabra Carta que escribió El apóstol Pablo A Tito Capítulo 1 Versículo 2 Tito Capítulo 1 Versículo 2 Oiga esta palabra En la esperanza De la vida Eterna La cual Dios Que no miente Prometió Antes Desde Antes Del principio De los siglos Oiga esta palabra Señora Señorita En la esperanza De la vida Eterna La cual Dios Que no miente Prometió Desde Antes Desde Antes Del principio De los siglos Antes Antes Que la tierra Fuera Creada Formada Dios Prometió Dar La vida Eterna Fíjese Amigo Pero quiero Mostrarle También Un requisito Indispensable Una condición Para poder Hacerse Acredor A esa Promesa De Dios Amigo Que si Dios Promete Dar la vida Eterna Él la da Amigo Y cuando la da Ya no la puede Quitar Es una Falsedad Es una Mentira Cuando las Personas En el mundo Suponen Que cuando Una persona Se convierte Al evangelio Recibe a Jesús Por la fe Pero lamentablemente Fracasa Llega a fracasar En su vida Pierde su salvación No amigo No señora De lo contrario Dios estaría Quitando Lo que promete Pero cuando Él promete Dar Lo da Y ya no Lo vuelve A pedir Ya no Lo vuelve A quitar Amigo Y una De las Promesas De Dios Es la Vía Eterna Dice Que Él prometió Dar La Vía Eterna Pero quiero Mostrarle Un requisito Indispensable Para hacerse Acredor A esa Vida Indestructible Esa Vida Eterna Que solamente Dios Dios la da Amigo Miremos la palabra Primera carta De Juan Rápidamente Primera carta Que escribió El apóstol Juan En su capítulo 5 Y su versículo Es el versículo 12 Oiga Lo que el hombre Necesita Para hacerse Acredor A esa Vida Eterna A esa Vida Indestructible A esa Vida Que no Acaba No termina Esa vida Que solamente Dios la puede Dar Miremos la palabra Primera carta De Juan En su capítulo 5 Y su versículo Es el versículo 12 El que tiene Al hijo Tiene la vida Eterna El que no Tiene al hijo De Dios No tiene la vida Oiga este requisito Indispensable Señorita Por este lado Oiga señor Por este lado Es que no Basta Simplemente Decir Yo he oído El evangelio Y por oír Simplemente El evangelio Ya es acreedor De la vida Eterna No amigo No señora Hay un requisito Indispensable Y se llama El señor Jesús Aquella persona Que lo recibe Por la fe Yo sé que usted Ha escuchado De Jesús Señorita Por este lado Desde el primer Mensaje Le han hablado De Cristo Y de el Crucificado Como Cristo Quiso Sufrir por usted Morir por usted En la cruz Allá En el Colgota Y estando muerto La Biblia dice Que un soldado Le abrió Su costado Con una lanza Donde al instante Salió sangre Y salió agua Esa sangre preciosa Tiene poder Para limpiar El alma Del más vil Y miserable Pecador El agua Es la palabra Que corre Como impetuoso Arroyo El evangelio Se está predicando Pero oiga amigo Oiga señora Señorita Dios promete Dar la vida eterna Aquella persona Que se dispone A aceptar A Jesús Por la fe Aquella persona Que sienta La necesidad Que Cristo Entre a su vida Porque quiero decirle Amigo Una persona Que no tiene a Cristo No tiene vida eterna Está muerto En delitos Y pecados Oiga señora Señorita Una persona Que no tiene Al Hijo de Dios Aunque tenga vida Aunque tenga salud Aunque tenga dinero Tenga casas Tenga carro Tenga un buen negocio Pero si no tienes a Cristo No tienes La vida eterna Señorita Por este lado Señora Aquella persona Que sienta La necesidad De decirle A Jesús Entra mi vida Yo ya no puedo Tomar el control No puedo tomar El timonel de mi vida No la puedo controlar Un hombre en la Biblia dijo El bien que quiero No lo hago Y lo que no quiero Esto hago Es que no puede El hombre tomar El control de su vida El timonel de su vida Necesita que Jesús Entre a su vida Para darle la paz La tranquilidad El hombre necesita Oiga amigo El que tiene El Hijo Tiene la vida Yo quiero preguntarle Señora esta tarde Señorita Yo quiero preguntarle Desde aquí adelante Hasta allá atrás Quiero hacer una pregunta Ya tiene usted Al Hijo de Dios Amigo por este lado Desde aquí adelante Hasta allá atrás Quiero preguntarle Ya tienes a Jesús En tu corazón Ya lo recibiste Como salvador Personal Lo creíste Ya lo creíste Amigo Cuando lo creíste Un hombre en la Biblia Estaba leyendo La palabra En el Evangelio De Juan capítulo 3 Versículo 35 La Biblia dice El que cree En el Hijo de Dios Tiene vida eterna Pero el que rehúsa Creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios Está sobre su cabeza Está sobre él Oiga amigo Yo quiero preguntarte Esta tarde Ya tienes Al Hijo de Dios Porque esa Es la promesa De Dios Aquel que lo acepta Aquel que lo recibe Aun cuando la tierra No estaba creada Dice la Biblia En la esperanza De la vida eterna La cual Dios Que no miente Prometió Desde antes Desde el principio De los hijos Antes que la tierra Fuera formada Antes que Dios Creara Al primer hombre Dios hizo una promesa Y dijo Aquel que acepte A mi Hijo Le voy a dar La vida eterna Prometo darle La vida eterna Oiga amigo Ya lo tienes En tu vida Ya lo tienes En tu corazón O todavía no Si no lo tienes Señorita Por este lado Señora Si no tiene A Jesús En su vida Y en su corazón Tal vez Podrá tenerlo Hay personas Que creen Tener a Jesús Tal vez En un cuadro Tal vez En un crucifijo No señora No señorita Tener a Jesús Significa Aceptarlo Recibirlo Como salvador Personal Para que entre A reposar En el corazón Ya lo tienes Señora La promesa De Dios Es darle Vida Eterna Aquel que reciba Al Hijo De Dios Así dice La palabra El que tiene Al Hijo De Dios Tiene la vida Eterna Y Dios Promete Darle La vida Eterna Al que reciba A su Hijo Por la fe Si no lo tienes Amigo Esta tarde Es la tarde De bendición Para tu vida Señorita Si no tienes Al Hijo De Dios Esta tarde Es la tarde De bendición Para tu vida Para abrirle Tu corazón Yo me quedo Pensando La otra vez Un niñito Se levantó Se levantó Una niñita Llorando La niñita Se levantó Y se vino A arrodillar Yo me quedé Pensando En la acción De esta niña Es una niña Que todavía está En estado De inocencia Ella no necesita Arrepentimiento Porque lo que hace Solamente lo ve Lo imita Imita lo que ve Y lo que oye Esa niña A pesar De que es una niña Se acerca al Señor Le abre La puerta De su corazón Para que Jesús Entre a morar En ella Oiga amigo Oiga señora Y usted cuando lo hizo Cuando se acercó A Jesús Con ese corazón Arrepentido Pidiéndole perdón Diciéndole Soy una mujer Pecadora Me arrepiento De esta vida De pecado Me arrepiento De mis pecados Acepto A Jesús Por la fe Cuando lo hizo Señora Si no lo he hecho Esa promesa De Dios Todavía No está vigente En su vida Todavía No es real En su vida Pero Dios dice Que el que tiene Al hijo Tiene la vida Al que reciba Al hijo de Dios Dios promete Darle la vida eterna Amigo Ya lo tienes O todavía no Si no lo tienes Lástima Tu vida Corre peligro Vas camino Al infierno Con pasos Agigantados Vas camino Al infierno A ese tormento Donde la gente Ahora lamenta Lamenta Su desdicha Haberle cerrado Su corazón A Cristo Cuando Cristo La Biblia dice En Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 20 He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Es el momento En que la persona Le abre Su corazón Y Cristo Entra A morar En ella Para darle paz Para ser feliz Yo sé que Por este lado Hay mucha gente Hay mujeres Que no son felices Cuantos hombres Por este lado Han tenido que Refugiarse En la droga Tal vez en el alcohol Refugiarse En un lugar Donde cree Donde cree Olvidar por un momento Su miseria Pero pasándose El efecto De la droga O del alcohol Te sientes el hombre Más es dichado Te sientes la persona Más miserable Es que Cristo No está en tu vida Pero esta tarde Hay una invitación Para ti El Señor Llama A la puerta De tu corazón Hay alguna persona Mi tiempo Está por llegar Ya vamos a terminar Este mensaje Pero antes Pero antes de terminar Quisiéramos con todo El corazón Y en el nombre Del Señor Jesús Hay alguna persona Por este lado Que por mucho tiempo Dios ha tocado A su corazón Cuántas veces Cuántas veces Amigo Dios ha tocado A tu corazón Cuántas veces Dios Ha hablado Tu vida Verdad que el otro día Sufriste Un accidente Que ya casi Y perdiste la vida Dios dijo Un momento Quiero darle Otra oportunidad Yo quiero darle Vida eterna Pero no se la puedo dar Si no acepta Mi hijo Oye amigo Te encontraste En el borde De la muerte Dios dijo Un momento Quiero darle Una oportunidad Ahora pues Porque te detienes Amigos Si sientes Que Dios Ha tocado A tu corazón No te detengas Señorita Si sientes Que Dios Ha tocado A tu corazón No te detengas Levántate Si tiene valor Levántate Ven a Cristo Ven a Él Esta tarde Dios Promete darte Una vida Indestructible El poder De una vida eterna Solo tienes Solo tienes Que aceptar A su hijo Tienes Que creerlo Que la persona Por este lado Que quiera creerlo Ya lo tienes Señora Ya tiene a Jesús En su corazón Cuando lo recibió Cuando fue el momento En que se colocó De rodillas Para decirle a Jesús Entra a mi vida Cuando lo hizo Verdad que no lo ha hecho Dios está Está dispuesto A darle Vida eterna Él promete Porque todas Las promesas De Dios Son en el Sí Y en el Amén Bueno señores Mi tiempo está Por terminar Vamos a terminar Este mensaje Pero antes de terminar Quisiera leer El último Versículo De este mensaje Miremos lo que dice Tome nota Todas las promesas De Dios Son en el Sí Y en el Amén Él promete Y él lo cumple Él no es como el hombre Él no es como la persona Que promete Promete amar Y luego aborrece Promete protegerla Y luego la golpea Dios no es así Amigo Dios no es como el hombre Ahora quiero mostrarle Este último versículo De la palabra Jeremías En su capítulo Este versículo 19 Oiga lo que dice Oiga esta promesa Maravillosa de Dios Esta tarde Por tanto Así dice Jehová Si te convertieres Y yo te restauraré Oiga esta palabra Yo me quedaba meditando Cuando estaba sentado Me quedé pensando Por un momento Yo no sé si por este lado Hay personas Que un día Propezaron Una conversión Hay gente que dice Yo fui evangélico Un tiempo Un tiempo Fui a la iglesia Pero ahora ya no voy ¿Qué pasó? Fracasaste Yo sé que por este lado Hay hombres Que un día Se convirtieron En el evangelio Aceptaron A Jesús Le abrieron Su corazón A Jesús Para que Él entera Su vida Yo sé que por este lado Hay mujeres Que un día Se convirtieron Al evangelio Lamentablemente No se escuchaba Fracasó Los problemas Que la rodearon La hicieron Fracasar La hicieron Fracasar Y se alejó De Dios Yo les pregunto Esa tarde Aquel que un día Se convirtió En el evangelio Aceptó a Cristo Le sirvió Trabajó No le importó Las inclemencias Del tiempo Pero le dio Las espaldas Al Señor Yo quiero preguntarte Esa tarde ¿Qué mal hallaste En Cristo? ¿Qué te ha hecho El Señor? Para que le ha estado En las espaldas ¿Qué te ha hecho Cristo? ¿Qué te ha hecho El Señor? Que le diste En las espaldas Que te alejaste Cuando un día Te perdonó Todos tus pecados ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas Hermana? Cuando el Señor Te perdonó Todos tus pecados Los echó Al mar del olvido ¿Lo recuerdas? ¿Verdad que lo recuerdas? Pero recuerdas El pecado Que te hizo Fracasar El pecado Que te alejó Del Señor ¿Lo recuerdas? Bueno ahora Dios Promete Restaurarte Pero si te conviertes Así dice Dios Si te convirtieres Yo te voy a restaurar Hay una promesa Maravillosa de Dios Para que Aquel que está caído Aquella Que está caída Aquella que está fracasada Has fracasado Le has dado las espaldas A Dios Esta tarde Es una tarde De abrazar Una promesa Maravillosa de Dios Solo tienes que creerlo Tienes que convertirte No significa Aceptar otra vez Al Señor Jesús No Esa palabra Conversión Significa La transformación De un estado A otro Cambiar La actitud Que traes Alejado de Dios Esta tarde Hay alguien Por este lado Que recuerda Que el Señor Un día Le perdonó Sus pecados Pero también Siente Y es consciente De ese alejado De Dios Que le ha dado Las espaldas Cuantas veces El Señor El Señor ha hablado Tu vida Verdad que te ha hablado Para que vuelvas A la casa paterna Pues esta tarde Hay una promesa Maravillosa Para tu vida Si te convirtieres Yo te voy a restaurar Hay alguien Por este lado Que se sienta Fracasada Que se sienta Caída Tu te sale mal Desde que fracasaste Todo te sale mal Comienzas un negocio Fracasas En el intento Comienzas un viaje Fracasas En el intento Tu te sale mal Es que le has dado Las espaldas Al Señor Te alejaste De la fuente De esa fuente De bendición Y todo te saldrá mal Pero esta tarde Hay una promesa Para tu vida Si te convirtieres Yo te voy a restaurar Bueno vamos a terminar Este mensaje Mi tiempo está por llegar Vamos a terminar Hay alguna persona Que quiera abrazar Esa promesa de Dios Quiere tener vida Una vida eterna El poder De una vida indestructible Vamos levántese Yo sé que por este lado Dios ha tocado A los corazones Vamos amigo Si lo sientes Ven levántate Ármate de valor Esta tarde El Señor habla A tu vida A tu corazón Solo tienes que creerlo Solo tienes que levantar Levantarte No importa Cuanto pecado Hayas practicado No importa Hasta donde te llevó El pecado Por este lado Alguna mujer valiente Esta tarde Quiere venir a Cristo Alguna mujer Le quiera aceptar A Jesús Por la fe En su corazón Dios promete darle El poder De una vida Indestructible Si lo cree Estás muerta En pecado Alguien te dice Tus familiares Tus padres Te dicen Que no te das cuenta Lo que estás haciendo Te estás haciendo daño Y me estás haciendo daño Te dice tu querida madre Verdad que si te dice Tu madre Señorita Verdad que si te dice Te estás haciendo daño Y me estás haciendo daño Y no te das cuenta Es que estás muerta En pecado Pero esta tarde Hay poder En la sangre De Jesucristo Si tan solo Quieres creerlo Quien lo quiere creer Que es la mujer Que ha llorado En el pecado Aquella mujer Que llora En las horas En la silencia De la noche Sintiendo Su desdicha Sintiéndose Una persona Miserable Una persona Dedichada Esta tarde Ven a Cristo Ven a Él Quien lo quiere creer Quien lo quiere aceptar Hay una promesa Maravillosa Para tu vida Para ti Que has caído Has fracasado Que estás caído En el pecado Quieres venir al Señor Es una tarde Maravillosa De De reconciliación Si te arrepientes De tus pecados Si te arrepientes Del pecado Que te hizo fracasar Y vienes al Señor Él promete Restaurarte Si tan solo Te conviertes Esta tarde Quien lo quiere hacer Quien lo quiere aceptar Bueno señores Dos minutos Y terminamos Este mensaje Dos minutos Bastan Son suficientes Para levantarse Ponerse de pie Y decir Yo acepto a Cristo Yo lo creo Yo lo recibo En mi corazón Contra mi vida Jesús Toma El control De mi vida Yo ya no lo puedo tomar Ya no puedo Me voy por direcciones Equivocadas Mi vida Mi vida En mi matrimonio Es como un barco Lo deriva Toma el control De mi matrimonio Señor Solo resta Que lo aceptes Lo crees Si lo crees Ven levántate Levántate Ven a Cristo Él no quiere creer Que la persona Valiente Que esta tarde Quiera venir Al Señor Jesús Solo levántese Bueno señores Un minuto Un minuto Y terminamos Alguna mujer valiente Por este lado Señorita Ya tienes a Jesús En tu corazón Si no lo tienes Tu vida corre peligro La muerte está A un paso de ti Si esa muerte Te alcanza Esta tarde Tu alma se va Al infierno Más tarde Me van a sacar Para ser lanzada A la hora Pero esta tarde Quieres cambiar tu vida Quieres cambiar tu destino Solo levántate Levántate Ven a Cristo Ven los señores Terminamos Este mensaje Alguna persona En medio Allá atrás Alguna persona Por este lado Alguna señorita Una señora Que siente La carga del pecado Pero también siente El poder de la palabra Es Cristo Que te está llamando Que te está tocando A tu corazón Solo levántate Ven a Cristo Esta tarde No te detengas Esta tarde Es una tarde De abrazar Promesas de Dios Si tan solo Lo crees Lo aceptas Lo recibes Bueno señores Terminamos Este mensaje Hay de las personas Que se están quedando O el corazón Allá arruinense Allá arruinense Allá arruinense Allá arruinense Allá arruinense De sus pecados Bueno señores Terminamos El mensaje Vamos a cantar Una alabanza Si en las notas Sin las notas Del himno Todavía Dios Sigue tocando Tocando tu corazón No vacile Levántese Ven a Cristo Ven a Él Si esta tarde Lo hace Si esta tarde Lo recibe No se le vaya a olvidar Que solamente La sangre Preciosa de Cristo Limpia su alma De todo pecado Y que Dios Bendiga Su palabra 323 323 323 323 323 323 323 333 343 333 334 355 355 355 366 356 354 366 367 367 hasta la noche de la eternidad. Eterna, eternidad, no te descargas en la eternidad. Por nosotros vivimos con voluntad, es por nosotros vivimos con libertad. Que vivimos con la seca del rey de Dios, y van a fin y saberlo, Señor. Eterna, eternidad, no te descargas en la eternidad. Tu excepción es este altar, y el camino es más importante. Dios que la ame de nuestra luz, y le perdón la plenitud. Eterna, eternidad, ¿dónde estarás en la eternidad? Padre nuestro que está sobre todos los cielos, te alabamos, glorificamos tu nombre por tu Hijo, Jesucristo, por la presencia de Él en medio de nosotros, tu pueblo, Padre querido, y porque en tu misericordia, Padre, nos concediste estar en tu presencia, para ser compañeros en la defensa y confirmación del Evangelio. Gracias por tu palabra, que se ha predicado, Padre querido. Nos unimos a la voz de aquel siervo que dijo, Señor, se ha hecho como mandaste, Padre celestial, y aún hay lugar, Padre querido. Gracias te damos por el esfuerzo de la juventud, querido Padre, que tiene este propósito de predicar el Evangelio, Padre querido, en los distintos puntos, querido Padre, de este lugar, de este municipio, Padre celestial, tú sigas prosperando este pensamiento, Padre, mientras la iglesia estés sobre la faz de esta tierra, y con esa esperanza bienaventurada, Padre, de esperar a tu Hijo, quien pronto aparecerá por nosotros, Padre celestial. Por tanto, Padre querido, creemos que tu palabra no regresará hacia ti vacía, sino que hará obra, querido Padre, y dará fruto, y fruto que salte, para vida eterna, Padre querido. Por tanto, Señor del cielo, en esta hermosa tarde, Padre celestial, por toda tu ayuda recibida de ti, acepta las gracias que te damos por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un momento de atención, queremos dar unos anuncios, para el próximo mes, y también para esta semana en que estamos. estamos invitando a todo el pueblo del Señor, como también nuestros hermanos de otras congregaciones, que se congregaron con nosotros en esta tarde. estamos muy agradecidos con el Señor porque aceptaron la invitación como los vecinos de este lugar, hermanos de otras asambleas que fueron invitados, pues que el Señor recompense el tiempo de cada uno. estamos muy agradecidos con la presencia de cada uno de los, de las asambleas que nos acompañaron, como también los vecinos de la aldea de las cruces, que aceptaron la invitación. Quisiéramos invitarlos también para el día 25 de septiembre, para la otra predicación del Evangelio, que se realizará en el Cantón Pachán de San Francisco, La Unión. Invitamos a todos los hermanos y personas que nos acompañaron en este momento, para el día 25 de septiembre será la otra predicación del Evangelio en la aldea Pachán. Todos cordialmente invitados para esta fecha. También para el día sábado, tenemos dos servicios de Acción de Gracias en casa de Otto García. Este es en el paraje Saquich, allá en la aldea She'ah. Este va a ser el sábado que viene, va a ser tarde y noche, los dos servicios y todos cordialmente invitados. También queremos informar que si algún hermano o alguna hermana desea usar el baño, por acá adelante hay una cabaña donde la persona de esa casa nos concedió el permiso para usar los baños. Es la cabañita que está por acá, arriba del camino. Así que los hermanos que desean usar el baño, pues ahí están al servicio. Y también queremos agradecerles a todos, a todos los que nos acompañaron en esta tarde. Dios bendiga el tiempo de cada uno, como también los ministros que que dieron la palabra al Señor, pues estamos altamente agradecidos con el Señor por todo lo que se ha hecho. Así que también hay refrigerio para todos, que nadie se mueve de su lugar. Por favor, mantenerse sentados en su lugar, ya que nuestros hermanos ya están repartiendo el refrigerio. Solamente un poco de paciencia para todos, por favor. Y muy buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.